Por los mil caminos que hemos recorrido Solo queda triste recuerdo de amor Siempre cantándote la chica Me mentiste, me engañaste, pero lo vas a pagar Lo que has hecho tú conmigo nunca voy a perdonar Perdona mi amor Me mentiste, me engañaste, pero lo vas a pagar Lo que has hecho tú conmigo nunca voy a perdonar Estos dos labios son mentirosos Como tus besos eran fingidos Esos dos labios son mentirosos Como tus besos eran fingidos Ay amor, por qué me engañaste, por qué me mentiste Yo creí en ti mi vida, pero todo, todo fue en vano Ares, por favor, te lo pido Perdona mi amor mío Te amo corazón Me mentiste, me engañaste, pero lo vas a pagar ¿Qué puedo hacer? Lo que has hecho tú conmigo nunca voy a perdonar Me mentiste, me mentiste, me mentiste, pero lo vas a pagar Lo que has hecho tú conmigo nunca voy a perdonar Esos dos labios son mentirosos Como tus besos eran fingidos Esos dos labios son mentirosos Como tus besos eran fingidos Tú sabes que en esta vida todo se paga aquí Lo que has hecho conmigo siempre lo vas a pagar Tú sabes que en esta vida todo se paga aquí Lo que has hecho conmigo siempre lo vas a pagar Abner Montoya César Cuba, con cariño Nos vamos para la linda tierra de Huánuco Santa Mayo y mi rica carpa Así, así se goza ¿Y dónde están las huánuquillas? ¡Una que está la huánuquilla! ¡Una que está la huánuquilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cortemarías! ¡Y ahora todos hombres y mujeres vamos a bailar! ¡Dale, dale, duro! Así, así, ¡tuma! ¿Y dónde están los hinchas? ¿Dónde están los hinchas de la chica? ¡Adiós! ¡Aquí se baila, aquí se goza! ¡Aquí se baila, aquí se baila! ¡Aquí se baila, aquí se baila! ¡Hombras y mujeres! ¡Dándole respaldo total a nuestra chica y amiga de las palmas! ¡Tenía que ser una hermosa huánuquilla! ¡Con su calidad! ¡Con su voz! ¡Con su humildad! ¡Siga conquistando corazones! ¡Sí, señor!